Hola, bueno es una actualización de la posición en la compañía BRX. Bueno, nuestra compra fue alrededor de 103.50 y acabamos de salir en 119.50. Ahora, movimos el stop loss que estaba por acá, acá hicimos lo que se llama rastreo de precio y pues en 119.50 desde 103.50, 16 acciones, queda un total de ganancia de 250 dólares. Con esto queda demostrado que no es necesario meter muchos lotes para generar dinero consistentemente en los mercados y haciendo buen money management, pues todo puede ser controlado, el riesgo puede ser controlado y el objetivo siempre puede ser superior al riesgo. Eso es todo.